¿Listo? Listo. Ahora sí. Comenzamos el día en el nombre del Padre. El nombre del Padre, del Hijo y del Padre. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Le voy a dar con los espaciadores, con los gorritos de las teclas hacia los lados. ¿Cuáles son las intenciones del día de hoy? Yo, yo, mi Fernanda. Vamos a empezar este día, ¿verdad? ¿Cuáles son las intenciones del día de hoy? Entonces, le pongo por favor a Eric, Eric Macías, que nos ayude con la primera. Para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Continúe, Isaías, con la siguiente. Para que pronto termine esta pandemia que ha tenido tanta enfermedad, muerte y pobreza. Y para que pronto la humanidad recupere la salud. ¿Qué decimos todos? Escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Renata Solís, ¿me ayudas con la tercera? Para que los seminaristas religiosos y religiosas jóvenes tengan formadores, sabios y bien preparados. Todos. Escucha, Señor, nuestra oración. Valentina, sigue con la siguiente. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Todos. Escucha, Señor, nuestra oración. Clarita, ¿me ayudas con la siguiente? Por todas las familias del mundo, para que por intersección de todos los santos, nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Todos. Escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Sigamos con la siguiente. Ayúdame, por favor, Anastasio, con la siguiente. Está conectada, Anastasio. A ver, ayúdame tú con la sexta. Sí, sí, mi amor. Reinaldo, estoy con la sexta. Sí, sí. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas. Todos. Escucha, Señor, nuestra oración. Y por último, ayúdame, Cami, con la última, Camilita. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Todos. Escucha, Señor, nuestra oración. Nuestra oración. Ustedes ya solitos deberían decir, cada vez que alguien lee la intención, pues deberíamos decir todos, para que los demás sepan que tienen que decir, escucha, Señor, nuestra oración. Bien, vamos a pasar con la lectura, que mi permita les va a dar nuevamente la vida del santo, ¿verdad? De San Ignacio de Loyola. Ese es uno de mis patronos. El amor se ha de poner más en la obra que en las palabras. Ignacio de Loyola nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola, en Azapeita, población de Guizapuca, cerca de los Pirineos. Hijo de Beltrán, Llanes, de Oñaz, Señor de Ofías y de Loloya. Jefe de una familia más antigua y noble de la religión en la marina. Y Nigo, pues fue, ese es el nombre que recibió el santo en el bautismo. Fue el más joven de los ocho hijos y el tres hijas de la pareja. De joven fue pareja, Paje, en la corte de Fernando Católica, hizo la milicia a las ordones de Antonio Marri en Lara, duque de Narja y participó en la presión de la revuelta de la comunidad. Y Nigo luchó contra las, contra los franceses en, espérenme niños, en el castillo. Pero su breve carrera militar terminó, su carrera, brutalmente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió las piernas durante la lucha en defensa del castillo de Palplona. Después que Nigo fue herido, la guarnición española capituló. Tuvo durante su convelación en un hospital algunas visiones mientras se recuperaba. Leyó varios libros religiosos que lo llevaron a consagrarse a la vida espiritual y abandonó su vida mundana. Después de hacer confesiones en el monasterio de Montserrat en 1522, se retiró a una cueva cerca de Mareza, en la provincia de Barcelona, donde volvió y rezó durante diez meses con una gran autoridad, tras la cual comprendió, emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén. Fórmuló sus ejercicios espirituales durante su retiro y utilizó como modelo de ejercicio para la vida espiritual. Del ABAC español García del Cisnero, la obra en la esencia, un manual para la meditación sobre los sentidos de vida y sobre el aperfeccionamiento de una vida. La meditación está dividida en cuatro periodos o semanas. La meditación está dividida en cuatro periodos o semanas. La primera trata de la convención de la persona pecadora. La segunda se refiere a la adaptación de la persona convertida a modelo de Cristo. La tercera afronta el fortalecimiento a través de la apreciación de la pasión y muerte de Cristo. Y la cuarta, nuestra transformación, transformar a la persona que se identifica de forma plena con el Salvador resucitado y triunfante glorificado a Dios Padre. Los ejercicios espirituales constituyen el modelo para la mayoría de las misiones y retiros católicos. De vuelta a España, en 1524 estudió en la Universidad de Barcelona, Alcalá de Hernárez y Salamanca. Y en 1528 viaja a París y en cuya universidad estudia y se licencia en arte. El año siguiente funda una fraternidad piadosa a la que más tarde sería la Compañía de Jesús. En 1537 los miembros que se compone la fraternidad se dirija a Roma, donde Loyola es ordenado sacerdote en 1538 y donde obtiene el permiso oral del Papa Pablo III, quien dio la confirmación oficial de la orden en 1540 en Roma. Fundó los colegios romanos y germánicos. Fueron, fíjate. Fueron, fíjate. Fueron, fíjate. Fueron, fíjate. Dice Emelie que la deje entrar. Mís, sí. Que por favor la deje entrar. Emelie Basante. Muy bien. Emelie Basante ya estuvo aquí un ratito. Sí, Mís. Ya. Por favor, le deje entrar. Por la Bula Mares-Magnu, seguimos, por favor. La compañía es declarada exenta de jurisdicción, cotal de tripulación y de tener a su cuidado la dirección espiritual de la religión. Y un año después fue elegido primer general de la orden. Por favor, silencio. Y además de administrarla, los asuntos de la compañía se dedicó a terminar sus ejercicios espirituales y al escribir la Constitución en la orden terminada espiritual de su muerte en Roma el 31 de julio de 1556. Fue en la sustancial. Nunca ha sido modificada. Fue enterrado en el lugar donde actualmente está la iglesia de Jesús en Roma, canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622 y se le veneró como el patrón de los retiros. Su festividad se conmemora el 31 de julio. Espera un momento. Muy bien. Hasta ahí tenemos la vida. ¿La vida de quién? ¿De quién estábamos recordando la vida? De José Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Es uno de los ancestros de José Ignacio, porque tiene un mismo nombre. No, yo no dije ancestros. Es uno de mis patronos. Muy bien. Porque lleva tu nombre, ¿no? Sí, yo le he perdido el padre de nuestro. ¿Mandé? Ahora sí, vamos a empezar. Padre nuestro, nos vemos todos. Padre nuestro, que está en el cielo, que está en el cielo, que está en el cielo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, que está en el cielo. Amén. Amén. Aquí terminamos nuestra oración. Un aplauso. Padre nuestro, que está en el cielo, que está en el cielo. Amén. Y nos vemos que está en el cielo. que caiga al mercado mortal y muera sin infección. Vos como mi buena madre, la madre de la madre de la madre de la madre, la madre de la madre de la madre de la madre, cruzándome. Muy bien. Este le quiero decir algo, este es que tengo... ¡Está la prueba de esta! No puedo prender la cámara. ...el internet y que se le ha dado la energía, entonces en caso de que me haya llegado vacío, pues yo le voy a poner la asistencia. Chicos, por favor, para estar pendiente de la otra, yo le escribo de forma interna, yo le escribo de forma interna para solucionar eso, gracias. Muy amable a mí, muchas gracias. Atención a la lista, chicos, al Ercón Campo Verde, al Viño, al Fibar, al Cibar, ya te estoy nombrando al Cibar, al Cibar, presente, a Anastasio, presente, Arroyo, presente, Vaque, Vaque, Larrea, perdón, Bautista, Basante Escaputi, presente, mis buenos días, buenos días, Kiarita, Basante Morales, presente, mis buenos días, buenos días, Cabrera Carelis, Cabrera, Caiza Pasto, presente, profesora, Carpio, Carpio, Següencia, presente, mis mis, Espinoza, profesora, soy Fernanda Valle, lo siento, no la escuché, listo, Fernanda, por favor, más atenta, Falcone, Falcone, Fernández Brunis, presente, mis, Fernández Mendoza, presenta, mis buenos días, buenos días, Emily Gajbor, Erlín Holguín, Erlín Holguín, Camila Jaramillo, presenta, mis buenos días, buenos días, Camilita, Erick Macías, presenta, mis buenos días, una pregunta, allá mismo, después de la asistencia, gracias, Miguel Martillo, presente, mis, Johnny Martínez, presente, mis, Charlie Nazareno, presente, mis, Vladimir Paredes, presente, Miguel Pérez, presente, Isabela Pinto, Andreina Porter, presente, Daniel Rodríguez, presente, mi, Reinaldo Nacero, presente, profe, Adrián Salgado, presente, Renata Solís, presente, Isaias Zumba, presente, Valentina Torres, presente, mis, Brianna Vargas, presente, mis, Christopher Vargas, presente, mis, José Ignacio Vergara, presente, a una pregunta, mis, este, Junior Villamar, Junior Villamar, ahora sí, voy a escuchar sus dudas que tienen, pero primero voy a ir con Eric Macías, que fue el primero que me preguntó, Eric, ¿qué necesitabas? Me dijo una pregunta, aquí donde dice, lea los listerales y selecciona las características, la historia de los títeres que pertenecen al continente occidental, este, ¿y cuándo hay que elegir? Allí sí, donde dice, las características, son varias opciones, las características, te escucho, este, José Ignacio, ¿también tenías una duda? Ah, sí, tengo una gran duda, este, hay una pregunta que dice, ¿cuál es el instrumento natural que tienen los seres humanos para hacer música? Esto lo hablaré con ustedes en el chat, porque hay dos que me parecen. En el concepto, en el concepto exacto, tal cual como está, está la misma pregunta, o sea que, dentro de la diapositiva de dónde está ese concepto, está igual. Mi, este, este, yo, este, los que ya le tocan en la tarde, se pueden salir, se pueden enriquecer. Los que, exacto, los que no están dando ningún tipo de aporte, ni están realizando ninguna, este, de actividad, pues se pueden, pueden apagar sus cámaras, se pueden retirar, y nos volvemos a conectar, para la siguiente hora clase, ¿ok? Allá, gracias. Mija, ¿a qué no nos conectamos? A la hora que nos toca la siguiente hora clase, ustedes tienen un horario, ya saben a qué hora nos toca. a las diez y diez. Bueno. Chamis. No, 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 no. ¡Mir, no me sale la prueba! ¿A quién? ¿A paredes? Sí. Mir, ya terminé. ¿Y qué me conecto? Sí, si ya terminaron, ya se pueden ir retirando. Ok, Mir. Mir, ya mismo te asigno tu prueba nuevamente, que es que no puedo entrar tampoco a tu usuario para ver qué sucede. Gracias. Mir, Jennifer. ¿Mande? ¿Le puedo preguntar algo por el chat? No, no me llegan las preguntas al chat ahorita. Tiene que ser por aquí. Si es al chat de Zoom, no me están llegando a mí las preguntas. Mir, es que en una pregunta que dice, ¿desde cuánto hay evidencia de la existencia de los títeles en la sociedad egipcia? Que se escogen dos, porque hay un año que es de los títeles o de la egipcia. Hay una que es solo de la egipcia, evidencias de la cultura egipcia. O sea, ¿solo hay qué? ¿Solo de la egipcia? ¿Solo una? Sí, solo es una fecha. Ya. Ok, Mir, gracias. Gracias. Mis, ¿puedo leer lo que le envié por el chat? Ya le expliqué a Valentina que no me están llegando los chats del Zoom tampoco. Gracias. Gracias. Si tienen alguna duda, chicos, perdón, y chicas, me lo dicen por aquí. No me lo envíen al chat porque no me están llegando los chats. Gracias. Gracias. Y si ya terminaron, pues recuerden que ya se pueden retirar, pero que puedan ir avanzando en estudiar lo que les toca para la siguiente clase. ¿Tienen otro aporte? Sí, sí. Tenemos otro aporte, el de geometría. Chicos, ¿me escuchan? Sí, me. Sí. Sí, me. Sí, me. Quería tänker. Sí, me. ¿Cómo están? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.